Hola mis niños, bienvenidos una semana más a este recurso adicional. Este día vamos a hacer una actividad muy divertida, pero antes de decirles qué es, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy. Este día vamos a necesitar nuestro cuaderno, la impresión de la bota que se encuentra en los materiales, pegamento, diferentes materiales para dar textura y material para decorar que pueden ser nuestras crayolas o pinturas de muchos colores. Una vez que ya tenemos todo por aquí cerca, vamos a empezar. ¡Manos a la obra! En esta ocasión va a ser un poco diferente, ya que vamos a iniciar por pegar la hoja impresa de la bota. Y una vez que esté pegada, vamos a colocar los datos, nombre completo, título y fecha, justo abajo del resorte. Ya que tenemos los datos y la hoja bien pegada, vamos a buscar en nuestra casa cosas que nos puedan ayudar a dar textura. Semillas, sopas, arroz, frijoles, incluso algodón, cualquier cosa que nos pueda ayudar a dar textura. Una vez que tengamos los materiales cerca, vamos ahora a seleccionar en dónde queremos dar esa textura específicamente. Y comenzaremos a pegar en los lugares que hayamos elegido. Colocaremos muy bien el pegamento y en las áreas seleccionadas colocamos la textura y giramos un poco para retirar los excesos. Nos quedará algo así. Vamos a dejar secar muy bien antes de pasar a la decoración, ya que si no está bien pegado, corremos el riesgo de que se nos caiga la textura. Una vez que ya esté seco, vamos a empezar con la decoración. En esta ocasión la decoración va a estar a cargo de pinturas, ya que las crayolas o colores normales no nos van a servir. Pues la textura, en su mayoría, pueden ser sopa, arroz, frijoles y esos materiales no se van a colorear con las crayolas o colores normales. Entonces vamos a decorar con pintura. Nos aseguramos que quede todo muy bien y sobre todo que nos guste el resultado. Y nos quedará algo así. Cuando el resultado les haya gustado muchísimo, le van a tomar foto y me la van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias. Que tengan muy bonito día, cuídense mucho y les envío muchos, muchos besos. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!